Para la ultima y nos vamos Como 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 tu no trabajas pinche huevon Como que no Mañana a las 4 Cuentas de hacks Como mañana a las 4 Fernet pero que te paso A ver voy yo voy yo Espenito Oye esa mamada huevon Pero que cojones No no mames le metio un chico Le metio un chico No se muere huevon Y ya le habia dado como 15 chingazos mas Esta ahi atrás Ahi viene we Esto esperate que También tengo gente de ese lado Y aqui abajo Ah se metio Que 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 Ah bueno Que tal si no lo revivo eh Que tal si no lo revivo Oye Esa perra Madre hace rato le meti a uno de 169 en la cabeza wey Y nomas nada Tiene un chalequito No, nadie Gracias, hermano De nada, bro Yo te traigo Para eso estamos, hermano Los están campaneando por la derecha Los están campaneando por la derecha Correa y baja El borrón te acabas de meter a un autobús ¿Cuánto voy, Zaya? Los están campaneando por la derecha No, ya están Donde farney, donde farney, donde farney La última está al centro, eh? La última está al centro Tú dale, chico, tú dale Yo no me mareo, tú dale, tú dale ¡Eso! ¡Cabeza! ¡Me ayudaste! Sí, nomás porque le alcancé a pegar en su cabeza, güey ¡No! 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 Vale, las em.. se las dejo, se las dejo, pero la granada. ¡Eso! ¡Auiui! ¡Tien pistaches nos decían! ¿Caguetes pistaches? ¡Caguetes pistaches! ¡No mames! El pinche Doom 378 de daño wey, yo 1038 te pases de verga Doom. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Pinche ratero de kills wey, ya mames. ¿Y cómo es dos años? ¿Cómo es lo peor? Sí wey, o sea, no te pases de verga wey. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gas! 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 ¿Dónde estará la ratita esta? Ah, ya lo vi Nuestra pirámide ¿Dónde va Bochita? Dejó un chaleco nivel 3, quien lo quiera Ahí está ¿Dónde va Bochita? ¿Dónde va Bochita? ¿Dónde va Bochita? ¿Dónde va? Ah, alcancé a bajar a uno. Anda tiro ahí, anda tiro ahí. ¿En qué parte está? Perdón, estoy tirando la ganada. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!